La inteligencia artificial es la capacidad que le damos a un software de saber analizar en qué situación se encuentra y cuál es la mejor decisión que puede tomar. Así que no hay que confundirlo con la robótica. La robótica es la parte física, pero la inteligencia artificial es la parte analítica. Un algoritmo que tenga implementado inteligencia artificial tiene que saber analizar la situación, tiene que saber ver qué es lo que está pasando, e incluso poder predecir qué es lo que va a pasar en el futuro para saber anticiparse o para tomar las medidas correspondientes. Además la inteligencia artificial tiene que ser capaz de aprender, de ser autodidacta, de ir reconociendo qué patrones de conducta se han ido repitiendo para de esa forma entender cómo se comporta el entorno y saber qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Recuerdas las primeras versiones del Pre-Evolution? Si tú cogías un jugador rápido y te ibas por la banda, podías llegar hasta el final, más o menos sabías cómo iban a defenderte y la típica jugada del pase atrás y gol, pero después implementaron inteligencia artificial de modo que la máquina sabía cuáles eran las jugadas que tú siempre repetías para evitártelas. Pues eso es inteligencia artificial. Por eso antes te decía que no confundas la robótica con inteligencia artificial. Es cierto que la mayoría de los casos en los que se aplica inteligencia artificial es a dispositivos físicos con cuerpo de robot, pero no siempre es así. Por eso la robótica es el cuerpo y la inteligencia artificial es la mente. Y en muchos de los casos se aplica inteligencia artificial sin necesidad de un cuerpo. ¿Quieres saber para qué se te ha utilizado inteligencia artificial en estos momentos? Coméntame qué es lo que tú opinas sobre la inteligencia artificial, si estás a favor o en contra, porque dentro de unos vídeos explicaré mi opinión y me basaré también en los comentarios que ustedes me han dado. Así que si te ha gustado este vídeo puedes darle a like, compártelo y suscríbete al canal y en el siguiente vídeo te explico para qué se está utilizando la inteligencia artificial en estos momentos. ¡Gracias!